La audiencia no se llevó a cabo porque la parte defensora, o sea la representante legal del señor Santo Rodríguez Orellana, solicitó en el caso de los coroneles que se suspendiera. Y en el caso del señor Díaz Zelaya interpusieron un recurso de apelación porque la defensa sigue insistiendo en que jamás han proferido expresiones contra el señor Freddy Díaz Zelaya, lo que únicamente nos lleva a la contundencia de que ellos no tienen ninguna prueba contra mi representado. Se supone que estaban ávidos de esta audiencia para poder proponer sus pruebas y antes bien lo que han hecho es demorarla. Ellos argumentan que han apelado, pero lo mismo no se ha dado porque en la corte de apelaciones no están laburando. Ya contesté mis agravios, incluso estoy esperando mi emplazamiento para personarme a la corte, o sea que no es correcta la información que están dando. Entonces, ¿para cuándo está prevista esta audiencia de medios probatorios? Esa audiencia no va a ser posible hasta que la corte de apelaciones emita sentencia en el recurso de apelación. Como usted verá, pues nada más que el fin de dilatar en virtud de que ellos no tienen pruebas contra el señor Díaz Zelaya. Realmente, si hablamos de Freddy Santiago Díaz Zelaya, hablamos dentro de una institución. No estamos hablando, no me importa si él tiene hijos por fuera, no me importa si él le robó a Mengane. Estamos hablando como un funcionario público. Y ellos, como les digo, están sujetos a cualquier cuestionamiento de parte de la ciudadanía a denunciarlo, ¿verdad? O a preguntarles qué pasó, que por qué no hacen sus funciones como deberían de ser. Nosotros presentamos un recurso de apelación de la resolución de los incidentes. El día de la audiencia, la juez tuvo a bien señalar de un solo la audiencia para proposición de medios de prueba. Pero eso no puede ser porque la resolución aún no está firme. Pero ustedes saben que estamos peleando contra todo este monstruo. Nosotros presentamos una apelación de esa resolución. No se puede llevar a cabo una audiencia de proposición de medios de prueba cuando está pendiente un recurso de apelación. Nosotros, como sabemos con quién estamos peleando, entonces nosotros presentamos también una reprogramación de la audiencia de proposición de medios de prueba. Que ni siquiera debería de hacer eso yo porque ya se entiende de que si hay un recurso pendiente, tienen que detener. Ni siquiera se tuvo que haber señalado, pues, la audiencia de proposición de medios de prueba. El expediente ahorita lo acabo de ver y todavía están para darle traslado a la Corte de Apelaciones. Este es en el marco del debido proceso porque de lo contrario podría declararse nulo toda acción. Pues sí, porque nosotros estamos pendientes también de presentar un amparo en vista de que, como los he manifestado, en el recurso de reposición que se presentó de la admisión de las querellas, no lo declararon extemporáneo y estando en tiempo y forma. Pues, alega la juez de que nosotros lo presentamos después de las 24 horas que tienen ellos. Porque el artículo 353 es claro, tenemos como partes, tenemos el día siguiente para interponer un recurso de reposición, que esto se entiende, desde las 00 horas a las 24 y ellos, como para resolver, solo tienen 24 horas. Nosotros estamos dentro del tiempo correspondiente. Y es que esto se da porque, al parecer, la defensa, la parte creyente vendía lista a la audiencia de proposición de pruebas. Y ustedes todavía no han recibido, por parte de la Secretaría, de la apelación, sobre la apelación de los incidentes. Pues, mire, Ronnie, la verdad que hay un debido proceso que se tiene que respetar. Ustedes, como periodistas, me imagino que deberían de darle clases, no sé si a la juez o a la otra parte. Ellos no pueden venir preparados para una audiencia de proposición de medios de prueba si existe un recurso de apelación pendiente. O sea, ellos ni siquiera pueden expresar eso porque es burdo pensar eso. La verdad, hay que resolver que ellos tienen que contestar los agravios de los recursos que nosotros interpusimos y darle traslado a la Corte de Apelaciones. Siempre le digo al ministro de Defensa, al general Díaz Zelaya, que sí es mentira que el hermano del presidente está preso en Estados Unidos. Y todo lo que se ha venido derivando de cada una de estas situaciones, eso no es mentira. O sea, esa es la verdad, pues la verdad se le contó al pueblo y eso pues nos asiste. Uno de los problemas más grandes que tenemos y nos han explicado los apoderados legales es el procedimiento y la forma como ellos lo están realizando de una forma mañosa. O sea, yo creo que aquí debemos de ser transparentes y la transparencia debe llegar a todos los hondureños. Porque yo soy el capitán y ya soy el ministro de Defensa, no van a abusar del poder que ellos tienen para poder hacer lo que ellos quieren. Cuando las razones y los términos legales pues tienen que prevalecer y establecerse durante este juicio. Es difícil pelear con el poder pero lo hemos estado haciendo y aquí estamos y seguimos firmes y confiamos en Dios y confiamos en las leyes todavía o en lo poco que queda en nuestro país para enfrentarnos. Y bueno, yo creo que al final de esto pues vamos a tener una victoria y este pueblo hondureño va a tener una victoria de la verdad, de lo que se ha dicho, de todo lo que se ha transformado en este país. Y se ha llevado a cabo cada uno de estos actos mochornosos para la institución, no para estos miembros de la institución que han abusado del poder y han utilizado la institución para sus beneficios personales. ¿Usted cree entonces que se está utilizando el poder para torcer la justicia? Así es, en este país le llega la justicia a los descalzos, no llega la justicia a las cúpulas arriba. Porque no se ha investigado cada uno de los actos de corrupción dentro de la institución armada. Eso es sencillo y algo que no se ha podido desarrollar. Pregúntele a ellos dónde están las inversiones de todo lo que se ha hablado, de la construcción de pistas de aterrizaje, de centros penales, de los famosos proyectos que le ha dado el gobierno a las Fuerzas Armadas y no han rendido cuenta. Yo creo que cuando recuperemos este país vamos a recuperar y vamos a poner en evidencia toda esa ley famosa de secretividad que hay que abolirla. Yo creo que eso no puede seguir fomentando el desorden y la picardía en este país porque ellos a eso se avanzan.